La Isa tiene la curiosidad de ver cómo se guacha. ¿Cómo se guacha? Ahí va. Agua está limpia porque nosotros no hemos metido. Los cabales ahora la llenaron. Tira otra vez. Ya tiró una. Les voy a enseñar para que vean cómo se ve. ¿Sabes qué? Venga, me somato de aquí. Venga, me somato de aquí. Este, ni va a sentir cuando me caiga. Sentí más feo el día que me bajé de regreso, que me arroba un feo aquí. Ahí ya. Va, de ahí desde el caño tírese, pero para lo seco. ¿Qué sientes, Isa? Sí, se ve. ¿Qué sientes? ¿Eh? Va, que se ve feo. ¿Qué es feo? Se ve bien yuca. ¿Verdad que sí? Esta piscina se ve inmensa desde aquí. Téngame aquí, por favor. No me puedo agarrar aquí. Voy a sentar porque no me gusta. ¿Ah? No me gusta parar. Le da miedo. Ya van a ver cómo se ve de aquí. Aquí se ve tan horrible. ¿Ves? 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 Yo no me podía bajar. Es que cuando vi ahí. Es que en media de vista así, sí. Y la Milo no vio que yo me tiré a ver. ¿Ves? 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 Mira que me metió a buena nariz. Que ahorita se miran hasta los tecidos. Me duele. Mira la Isa. Dije que se marea. La estará parada. Isa no va a ir de boca ahí. Ay, no. No le da miedo. No, como está ella agarrada de aquí. Y aunque esté agarrada de aquí. Y aunque esté agarrada, yo me agarró. Sí, temblando está. No, pero tómese así, Isa. Así de aquí. Así de aquí. ¿Ah? No, así de aquí. No, así de aquí. No me dice lo que pasa. Es que a mí me da miedo también. Están sueltas. Cabala, ¿sí? Va que se siente feo. Se ve feo. No me duele. Vamos todos. Con la Isa que no grabe. Con que el otro día que nosotros. El otro día que la niña me decía tiramos. Yo sentía que la niña me iba a empujar aquí. ¡Vanessa! Está peor bajarse por las gradas con las escaleras. ¡Vanessa! 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 ¡Vanessa, no! Esto está flojo. No le da miedo. Lo vas a agotar, don Ali. Te vas a tirar. Si te vas a tirar, tírate. No, no te pongas ahí porque te vas a caer. ¡Vanessa! 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 Entrañable mentira. Ya está brava. Una foto le digo. Porque bien bonita se miraba. Una foto le digo. Una foto le digo. Claro, una foto le hemos tomado ahí. No hombre, aquí sí se ve súper alto, mire. Tirarse de frente. Aquí está. Y las tablas todas por arriba. ¡Vanessa! 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 ¡Mire su hermano! ¡Quítenle el teléfono! Estaba enfocando las tablas. ¡Eso estaba! ¡Ay no! ¡Vanessa! 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 Los clavadistas ya lo han visto ustedes. Los clavadistas olímpicos. ¿Qué es avienta? Diez metros de así. ¡Ru, ru, ru! ¡Ru, ru! ¡Ru! Vámonos ya. A mí me dio miedo. Vámonos para allá. A mí ya no me digas. Allí se va a caer porque está liso. ¡Ay! La única manera de bajar es por aquí. Por aquí. ¡Mira! ¡Mira! De aquí siento que me sube algo bien feo. Una gran alambrada de lombrices. ¡No! Una gran alambrada de lombrices. Me siento como dormido. Un gran nudo de lombrices. Así es el que le sube y le baja. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se van a bajar ahí entonces? Sí, sí. Pero no me lleven para allá. ¡Ay! Ay Dios mío. Eso es. No me lleven para allá. Vámonos que nos gustan esas boladas. Siempre. Entonces está el tope de la calle de a Pan se va. Ajá. Calle va frío. Y esta que no va a salir. Ah. Sí. No mire para abajo. Lo mire enfrente. No lo veo al lado al río. Le iba a decir a esta que no es la que salga ahí. ¡Uy! ¡Mira tu hermana cuando estuvo cerrado! No va a llover que todo ¡Sí! ¡Vaya! ¡No! ¡Ve que iba llegando! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Baja este návito porque es muy peligroso estar ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Peliloso, mamá! ¡Sí! ¡No! Yo le tengo miedo a las alturas La neta sí le tengo miedo ¡Del caño, tírense! ¿Por eso? ¡Del cañito! ¡Miro, mamá! ¡Del segundo! ¡Por eso está! ¿No se va a tirar usted, mamá? ¿Quién bajo? ¿No hay otra forma de bajar? ¡No hay! ¡Sí! ¡Pues el que tirase en los ecos! ¡O tirarse en él! ¡No hay otro! Y dice la Xiomara que te puré con esa sopa, dice Una patea los dedos a la vida Don Ali está moviendo ¡No! ¡Uy! ¡Qué bárbara! ¡Ella es la que está! Ya la voy conociendo, muchachita ¿Y el teléfono? ¡Míralo! ¡Ay! ¡Bobo! ¡Prendímosle todos los males! ¡Horrible, mamá! ¡Prendímosle todos los males con la moto! ¡Ahí ve el teléfono! ¡Ahí ve el teléfono! ¡Ahí ve el teléfono para abajo! ¡Ahí lo voy a tirar en la mata de... Ya no, me oleron las costillas ¡Yo puedo me echar! ¡Está bobo! Vamos a pausarlo para que no vayan a ver El sol está que quema Churrumina se deja a ver ¡Ahí me dijo que... Bueno, a lo mejor te lo tengo a decir Me voy a empujar Me voy a empujar Me voy a empujar ¿Cómo la ven empujar de ahí? Ahí llegamos, nos hacíamos maquitas ¡Pero ahí nomás bajito! ¡Ah! Pero ahí si no lo suelta uno ¡No, hombre ahí ve! ¡Ah, vengan pues! Pero yo no mucho confío en ese picho No voy a soltar uno Y me voy a desquebrajar todo ahí Y la soltamos para lo seco Me soltamos un lado y otro no me suelto ¿Qué? Yo estoy dando después ¿Aquí ve? Es que son muy peligrosos Vaya Al contar tres la vamos a soltar Pero cuando vean la cara Y cuando venga para acá Aquí uno Dos y tres No, tres para acá Yo grabo ¿Qué quiere que me tire? No, usted la va a tirar primero No No ¡Bien! ¡Tiremos a con Ali! ¡Lo tiramos! ¡Sí, yo, Ali! ¡Sí, sí, yo! ¡No! ¿Y cómo me van a...? ¡No! ¡Sí, la vamos a tirar! ¡No! 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 Yo estaba diciendo que yo... ¡Una pata cada uno en la mano! Oye, oye, esto es tu hermana Viene el agua, niñas Me va a mojar el teléfono ¡Ay, gracias a Dios! Dios me quiere Y la sombría que le dijo Que actuar Me quiere Diosito, che Gente de madre Han jurado matarme, che ¡Ay! ¡No me lo había llevado! ¿Oí tus hermanas? Yo no le había dejado así No, por eso no lo oí que yo... Me querían hacer la maquita Ahí en la orilla de la piscina ¿Quiere decir que sea que pasa No lo ve? ¡No! ¡Sí! ¡No! Bueno, se vino la lluvia, gente Gracias a Dios Estamos bajo techo Miren, chulada ¡Ay, qué bonito está aquí! ¡Mailosita! Pero la sopa no está salvo Eso sí, va Mira, también hay luz No, pero no, hay ver recién ¡Siéntala! ¡Ay, lupe! Pero mostré la piscina Sí Yo le iba a decir Que la piscina es ingeniosa ¿No podemos poner rostito por el sol? ¿De ustedes? ¡Vamos! 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 ¿De qué? ¡Vamos! Que ellos hagan algo por la vida, bicha No, la vida no suele vacil y vacil Fíjense que nosotros siempre ayudamos A las personas que la mayoría No es muy bien Un chino a la compañía ¿Vale a qué? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja, no, 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 o, no No, 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 no la mochila, mochila aquí hay más platos que los que no trajeron bueno, Cario, ¿usted por qué trae tres platos? para la Bani y para la Isa no, porque no ya no, ¿por qué? ya no, porque no porque no, porque no porque no, porque no porque iba a llamarme y me dijo que le hicieron una hora aquí la van a hacer aquí la van a hacer si, si, tienen chance que se venga o lo que traigan ahí una coca una coca don Gris don Gris si no voy a traer a Gris ajá, si es que él sale no, que no va a salir no, que va a esperar no, que no va a salir no, que no iba a ir con él ah, pues si oiga la Isa si con tres graditos dice que sí se avisa ay, Dios pero imagínate esta Isa se abierta como que re esfuerzo ahí abajo placas fíjate que la Isa si se tira de así de boca embrocada bien aquí hay media piscina muy bien suagar el fuego ajá casi hay es alta verdad alta loca y las papas así de ven mamalitas así de vale papas malangas ahí está bien bonito este lugar gente visiten este lugar un dólar vale mamalo sí un dólar un dólar la entrada y hoy estamos solitos y para niños también los 50 50 centavos los niños miren la piscina es agua guerrilla y corre o sea y pierditos una cora y pierditos tres por 10 centavos sí no es mini balan pero vamos a comer que no te pudo escucha pero sí me ha convencido la cari mano que esta venía que dijo que ella no se tira pero lo que hace la necesidad no pero viene que una parte de la necesidad de esa parte del valor porque eso uno puede tener necesidad pero no tiene valor es cierto porque porque anda la mailot tiene una gran necesidad valor no le alcanza che fíjese que yo o sea yo allá estando de arriba yo dije ya no ya no ya no ya no ya no me voy a tirar 25 dólares 25 dólares yo 20 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 pues creo que no me ha costado ganármelo devuélvame la tirada y yo con todo devuélvame la tirada destírese pues del agua para arriba que se tire 5 veces uy por cuánto de veras no no 25 dolarito pues sí dolarito no dolarito con que me tiré yo por 25 dolarito cabe que eso eso a mí me hizo falta era la comida aquí en sevilla no la mailot una gran regañada me metí en la casa mentira está ahora ay la grapura milo si querés traemos el juego para acá traemos el juego los tizones y lo juntamos aquí ven aquí y después lavamos pues sí es que ella casi va a estar va de pucho si no es maruchan hombre es que es sopa de pucho es que es su toalla pina es su toalla pina chepina ay ay hoy es hoy es sabado ya con eso y ahora me quito a la isla la tienen en descanso los que tienen el cuartel chep descanso antes yo 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 me quiero meter al panteón de bruto los papas ya están todas pasan esa cari con razón miraba que la cari ahora era risa cuando mira el ayote picado no se ríen cuando miran ayote picado los animalitos los caballos o los caballos comen ayote y la gente les pica ayote en unos sacos y cuando los caballos ven ayote como les encanta nos fuimos al chorro picaron no fuimos al ¿cuál es el chorro picaron? al jacuzzi al chorrín se le mete el agua se le mete el agua si tiene un chorrito bien bonito está en cosquillita ay que mosquero no ha sentido de mosquitero ya que otros no les en cosquillita como otros oye milo milo mira el video milo como a los pedros ustedes algo saben va no algo saben ustedes algo le saben a la milo ya viste la whatsapp plus bueno nos vamos a despedir de este no se olvide una cosa bien importante estamos en milo Dios los bendiga los cuide siempre gracias por estar con su canal yo quiero dale los compro es una bolsa grande pero como se los come siempre ya a mi me gusta entomata es que es ok ah son buenos a mi crudos me gustan asados son ricos es que los crudos son bien buenos a mi me gustan y eso es buenísimo para los es buenísimo para ay que rico para los intestinos para los intestinos la vez pasada eso le compré sorbetes la vez pasada eso le compré a la muchacha que estaba yo anda bien aquí la gran mano ya aquí la hice vean jajaja voy a comprar mi sofete la felpiste voy a comprar el sofete ya déjenme aquí en mi pues yo voy a seguir con la comisión de verdad pretty woman walking down the street pretty woman pulled las a las 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 Gracias.